Los colores que yo pongo son los de la Sagrada Familia Bucaramanga, la cúpula. Entonces esas cosas se crean en la pupila y es innato. Para mí, pues ella sí ha sido obviamente una figura, una figura claramente a seguir, no solamente en sus conocimientos de historia del arte como artista, como pintora, como persona, sino como profesora. Incluso en los programas de guías que ella ha liderado, primero en el Museo Nacional, luego en el Banco de la República, también como con semilleros de estudiantes. Es una persona conocida por esa labor docente y yo siempre he pensado que quisiera poder por lo menos transmitir a los estudiantes los conocimientos, los textos, la manera de trabajar y sobre todo la gran persona, la maestra Beatriz González. Se puede hablar de tres o cuatro generaciones que han estado con ella y hemos aprendido mucho, mucho del arte y de todo lo que se refiere a una nación y a unas políticas de Estado y una manera de ver, de una manera analítica y crítica el Estado en que vivimos. Beatriz dice que las personas se dividen entre dos, los que guardan y los que votan las cosas. Y ella se identifica como esa persona que conserva imágenes, noticias, objetos. Y el archivo está relacionado con esta búsqueda de ella por noticias inesperadas, imágenes que la sorprenden, no solo en el arte, sino también en preguntas más profundas sobre el duelo o el proceso de paz en Colombia. Entonces yo tengo que partir de la imaginidad, dar por otro. Primero las obras de arte, la encajera, el arte y todo eso, y después si era ya lo nuestro. Ella realmente nos hizo mirar hacia atrás. Si no fuera apobiatrismo, realmente no se hablaría del siglo XIX, no se hablaría del siglo XVIII. Siempre ha tenido una mirada muy crítica, tanto para seleccionar las imágenes que luego va a utilizar como insumo para sus pinturas, como para abordar los temas de investigación histórica. Ella dice que en la vida tiene como un semáforo que le permite como avanzar y que cuando se pone en rojo es ella misma diciéndose, piense antes de seguir. Todos los días se pregunta por qué está haciendo lo que hace. Si hay alguien crítico con la obra de Beatriz, es ella misma. Yo lo que quiero es mostrar la emoción. Cuando una persona ha sufrido una pérdida de un ser querido, pues yo veo la foto, la corto, la archivo, luego vuelvo y la saco en un momento apropiado y empiezo a trabajarla en distintos sistemas. Porque ¿qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es poder plasmar la emoción y el dolor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.